Batería y herramienta de uso en repostería. En pastelería son elementos de uso habitual los generadores de calor y frío, así como algunas piezas de la batería utilizadas para la cocción de los ingredientes. Se definen a continuación la maquinaria, útiles y herramientas específicos de pastelería y repostería. Barreños y peroles. Recipientes utilizados para mezclar ingredientes. No se utilizan para la cocción y, por tanto, no son sometidos a calor directo. Pueden ser de diversos materiales, cristal, barro, acero inoxidable, etc. El perol es un tipo de barreño con forma semiesférica que facilita el batido de natas y cremas. Lustreras. Recipiente metálico con un tamiz fino en la tapa utilizada para espolvorear. Tamiz. Red metálica sobre una estructura rígida, normalmente de madera, por la que se tamizan los ingredientes para homogeneizar su grosor. Rodillos. Se utilizan para estirar masas. Tienen estructura cilíndrica, lisa o con relieve, y suelen ser de madera, acero o policarbonato. Varillas. Se denomina así el utensilio formado por diversas varillas arqueadas y unidas por un extremo, que se utiliza para batir, mezclar y emulsionar. Mangas y boquillas. La manga es un utensilio cónico y flexible abierto en el extremo sobre el que se colocan las boquillas. Estas son rígidas y tienen diferentes formas. Se utilizan para decorar o rellenar con masa o crema, modelándola según la forma de la boquilla usada. Espátulas. Suelen ser de acero inoxidable. Hay de varios modelos y formas. Alargadas, para extender cremas y preparados en pastelería de emplatado lisa, de emplatado con horquilla, mini especial para emplatar y manipular pequeños alimentos, triangular o tipo paleta para plancha, etc. Se denomina espátula de ballena, al utensilio con mango y hoja lisa, alargada y flexible, usada para untar y estirar rellenos. Lenguas. Es un tipo de espátula fabricada en plástico y se utiliza para rebañar las mezclas o masas. Cortapastas. Sirven para cortar las masas y las pastas con forma lisa o decorada. Guantes de horno. Son resistentes al calor y de material ignífugo. Moldes. Los moldes son recipientes utilizados para hornear ciertos alimentos, confiriéndoles una forma determinada. En algunos casos, simplemente su uso se limita a dar forma a un preparado. Los moldes más utilizados están construidos en acero inoxidable, hierro estañado, cobre estañado, hoja lata, aluminio, latón reforzado, porcelana, barro o vidrio. Hay multitud de moldes con diferentes formas para diferentes tipos de alimentos. Entre ellos podemos destacar. Moldes de bizcocho. Moldes de terrina. Moldes de magdalenas. Moldes de tartaletas. Moldes de barquitas. Moldes de pudin. Moldes de flan. Moldes de tarta helada. Moldes de galantina. Moldes de brioche. Moldes de chocolate. Moldes de tartas. Moldes de paté. Moldes de sabarín. Moldes de pan inglés. Moldes para bavarois. Moldes para biscuit glasses. Moldes para perfecto. Entre paréntesis helado. Moldes de pan. A continuación veremos algunas características de varios de ellos. Moldes de bizcocho. Sirve para cocer bizcochos. Pueden ser rectangulares o circulares. Y los hay de todos los tamaños. Moldes de terrina. El término terrina proviene del francés y significa tierra. Las terrinas son moldes rectangulares u ovalados fabricados en porcela, vidrio o hierro para guardar en su interior la terrine. Entre paréntesis manjar realizado de elementos de la tierra. Mientras va al horno. Viene con tapas que poseen unos pequeños huecos para evitar derrames dentro del horno. Moldes de pudin. Estos moldes son prácticos no solo para cocer pudin, sino también flanes, plum cake, galantinas y bavarois. Son rectangulares y de diferentes tamaños, según el número de raciones. Moldes de magdalenas, tartaletas y barquitas. Generalmente son de chapa de hierro o aluminio. Las más modernas están revestidas de una lámina de teflón que evita que la masa depositada se adhiera. Por las altas temperaturas a que han de ser sometidos, se recomienda una limpieza en seco una vez utilizados y no emplear estropajos o elementos abrasivos, ya que dañaría la capa antiadherente de los moldes. Moldes de flan individual. Como hemos visto, para los flanes grandes se suele utilizar el molde pudin. Para los flanes individuales también existen moldes redondos. Utilizados además para preparar bavarois, espumas y otros postres. Recordemos que los moldes deben ser de materiales que se puedan introducir en el horno. Moldes de tarta helada. Suelen ser redondos y se utilizan para moldear helados. Traen tapa. Moldes de galantina. Los moldes de galantina son una especie de prensas, donde se comprime la galantina para proceder a su cocción. Tienen distintas formas, según la apariencia que se quiera dar al embutido. La galantina es un preparado de ave deshuesada y rellena de otra clase de carne. Se prepara sobre un fondo de gelatina y se suele cocer hirviéndola envuelta en una tela o lienzo de muselina. Se sirve fría. Moldes de brioche. Los moldes de brioche suelen fabricarse en cobre estañado u hojalata. El brioche es un panecillo dulce hecho con flor de harina, azúcar, huevos, mantequilla, levadura y leche, al que se le pueden dar diversas formas. Moldes para pan de miga. Estos moldes son característicos, ya que la masa fermenta dentro del molde y, por tanto, el pan adquiere una forma similar a la del propio molde donde se haya cocido. Estos moldes suelen estar fabricados en chapa de hierro con un revestimiento interior de teflón. Su limpieza se realiza simplemente con una valleta limpia y seca. Moldes para tartas tarteras. Existen de distintas formas y tamaños, con bordes altos o bajos, igualmente rizados o lisos, con base separable o de una sola pieza. Las tarteras más prácticas son aquellas que van revestidas interiormente de una capa antiadherente. Esto evita que el producto vertido en su interior se pueda quedar pegado y, además, ahorra el trabajo de engrasar y enharinar previamente los moldes. Escarchadera. Utensilio que consta de una base denominada escarchadera y una rejilla, en la cual se colocan multitud de géneros para escurrirlos o bien para bañarlos, naparlos o glasearlos con alguna elaboración. Herramientas y utensilios de cocina. Las herramientas de cocina son los utensilios que se utilizan en el ámbito culinario para la preparación y elaboración de los platos, directa e indirectamente. Escurridor o escurridiera. Utensilio muy apropiada para dejar escurrir las hojas de lechuga, espinacas, acelgas y prácticamente toda clase de hortalizas que procedan del lavado. Medidas de capacidad. Recipientes normalmente en forma de taza, utilizados para medir cantidades de líquidos. Generalmente se emplean recipientes de un litro, medio litro, un cuarto de litro y de un decilitro o en centímetros cúbicos. Las medidas más habituales en las cocinas están fabricadas en hojalata, acero inoxidable o plástico. ¿Sabías que la capacidad de un líquido se mide en litros o centímetros cúbicos y un litro equivale a mil centímetros cúbicos? Cesta de alambre. Cesta de alambre con mango se utiliza para introducir alimentos a freír en una fritura y poder escurrirlos directamente al sacarlos. En algunos casos este utensilio se utiliza para cocer huevos. Rejilla. Elemento de alambre estañado utilizado para colocar ciertos productos, como croquetas o pasteles, que una vez cocidos o asados han de abrillantarse. Cestillos de patata. Entre paréntesis, nido. Especie de cacillo de alambre estañado para preparar nidos de patatas. Los nidos de patatas son preparaciones habitualmente, como puré, sobre las que se presentan otros alimentos, como espárragos, huevos, etc. Cacillo escurridor. Cazo perforado para sacar géneros de un líquido, por ejemplo aceitunas. Tenedor de asados. Largo tenedor, bi o tridente de alambre estañado para remover alimentos al asarse o brasearse. Colador. Los coladores son utensilios de cocina con tela metálica o planchas con agujeros, usados para escurrir alimentos o para separar sólidos de líquidos, como en el caso de las infusiones. Se aconseja que los coladores sean de acero inoxidable, pues los de chapa e hilo de hierro se deterioran en poco tiempo por efecto del óxido, aún limpiándose y secándose rápidamente. Existen diferentes tipos de coladores, como colador chino, colador de muelle, colador de gusano, colador de media bola, colador de pastas, colador de pastas, colador de verduras, colador de té, Pasa purés. Utensilio para tamizar purés, cremas y salsas. De muy corta vida, si las rejillas son de hierro, pues como ya es habitual en este material, el óxido aparece de inmediato. Para estos casos podemos recomendar que una vez utilizado se desmonten las piezas y una vez lavadas y bien secas se sumerjan las rejillas en aceite, el que haya quedado como resto de frituras. Luego y cada vez que se necesite utilizar el pasapurés, se saca del aceite y se le quita la grasa antes de emplearlo. Colador chino. Coladores de forma cónica, agujereado. Se usa para salsas, puré y mezclas líquidas. La mezcla que se pasa por este colador sale por los lados en lugar de salir por abajo. Generalmente están construidos en acero inoxidable. Mortero o almirez. Utensilio para majar ajos, machacar frutos secos o hierbas y para reducir ingredientes a una pasta o puré. Rallador manual. Utensilios para rallar ciertos alimentos como pan, queso, nueces, etc. Generalmente están fabricados en acero inoxidable o en hojalata. Podemos encontrar diferentes variantes de ralladores manuales. Rallador plano de agujero fino. Rallador plano de agujero grueso. Rallador plano varios usos. Rallador cuatro lados o múltiple. Tamiz. Aro de madera con una tela metálica que permite colar géneros. Puede ser necesario ayudar a pasar el género con un utensilio denominado champiñón o seta. Rodillo. Pieza de madera con forma de rulo utilizada para estirar masas. Espumadera. Es metálica y se utiliza para espumar y sacar géneros de un líquido hirviendo. Araña. Instrumento de alambre que se utiliza para sacar alimentos sumergidos en un líquido hirviendo. Agua o aceite generalmente. Cazos y cacillos. Elementos para servir caldos y cremas. Salsear y napar. Varillas. Son metálicas, aunque el mango puede ser metálico, de madera o de fibra. Su misión es batir, mezclar y montar. Cuchillos. Los cuchillos son las herramientas básicas del cocinero, pero además de estos, existen una serie de herramientas de uso común que podemos denominar accesorios, al no tratarse de elementos cortantes, entre paréntesis, espátulas, espalmaderas, etcétera, que complementan el trabajo del cocinero. En líneas generales para distintos procesos de elaboraciones tenemos distintas herramientas de trabajo. Estas se adaptarán ergonómicamente a la labor en cuestión. El cuchillo se compone de dos partes, hoja y mango. Las hojas suelen fabricarse en acero inoxidable, titanio, y el mango en madera prensada, tratada o plásticos especiales que resisten lavados en máquinas. Los cuchillos son diseñados en función de su uso posterior. Dar golpes, cortar pequeños huesos, cortar verduras, etcétera. Antes de seleccionar el modelo de cuchillo que creamos adecuado a la tarea que nos propongamos a realizar, tendremos en cuenta sus factores y características principales para realizar una perfecta utilización de estos. Anatomía del cuchillo. Equilibrio. El peso del cuchillo se distribuirá adecuadamente entre la hoja y el mango. Afilado. Este otorga a la hoja no solo agudeza, sino también fuerza. Mangos. Serán resistentes que no se rajen ni tuerzan y cuya textura ofrezca un agarrado seguro. Suelen ser de madera. Mantenimiento y conservación. Estas herramientas intervienen prácticamente en todos los procesos de cocina y están en contacto con los alimentos de forma directa. Por este motivo pueden ser vía de contaminación y es necesario extremar la higiene. Para una correcta manipulación tendremos en cuenta una serie de normas o precauciones que se realizarán tanto antes de utilizarlo durante y después de su uso. Mantener siempre todo el material limpio, desinfectado y ordenado en un lugar apropiado. Existen colgadores especiales para cuchillos, cajas desinfectantes, armarios de desinfección, esterilizadores, etc. Después de cada utilización, lavar con agua caliente, jabón y desinfectar. No utilizar una misma herramienta para trabajar con géneros de distinta índole. Mantener siempre los cuchillos afilados y en buena disposición de uso. Vamos a leer la tabla de los cuchillos. Cuchillo pequeño, de una hoja de 8 a 10 centímetros, aproximadamente utilizado para limpiar y tornear verduras. Cebollero, cuchillo mediano, entre 15 y 22 de hoja muy útil para cortar verduras. Cuchillo de cocina, igual al cebollero, pero de hoja más larga y ancha, de 28 a 30 centímetros, usado para cortes de carnes, pescado o aves jóvenes. Cuchillo de golpe, no debe ser muy largo para concentrar la fuerza del golpe y ser más efectivo. El largo de la hoja suele estar entre los 15 o 17 centímetros. Cuchillo de medio golpe, utilizado para cortar grandes piezas con hueso blando. Mide 49,5 centímetros. Cuchillo tranchelar o trinchante, largo y flexible, entre 31 y 49 centímetros. Utilizado para cortar toda carne y aves cocidas, asados generalmente. Cuchillo deshuesador, de hoja corta y punta fina. La hoja mide entre 12 y 18 centímetros. Cuchillo deshuesador, de hoja corta y punta fina. La hoja mide entre 12 y 18 centímetros. Es utilizado para deshuesar carnes y su mango se adapta muy bien a las posiciones de la mano. Cuchillo de sierra. Cuchillo de punta redonda y el filo de sierra. Su hoja mide entre 20 y 30 centímetros y se utiliza generalmente para cortar pan, bizcochos, etc. Cuchillo jamonero. Hoja larga, delgada y flexible. De entre 24 a 30 centímetros de longitud. Tiene filo liso. Se utiliza para cortar jamón en lonchas finas. Machete. Utensilio cortante de hoja gruesa. Se utiliza para cortar huesos y partes duras. La medida estándar es de 38 centímetros. Chaira o eslabón. Herramienta de acero cilíndrica y ovalada de entre 30 y 40 centímetros. Con mango de madera o plástico. Se usa para afilar o mantener el filo de los cuchillos. Espátula de acero. Herramienta auxiliar de forma alargada o triangular con mango. Se emplea para dar vueltas a géneros, alisar, limpiar, entre paréntesis en caso de espátulas triangulares, etc. Sus dimensiones oscilan entre 25 y 48 centímetros. La de acero. Espátula de goma. Se utiliza para recoger los restos de los recipientes. Consta de una lengua de goma con mango de madera. Mide entre 28 y 32 centímetros. Tijeras. Herramienta auxiliar muy utilizada en multitud de procesos. Fabricada en acero inoxidable y de diseño robusto. Pelador económico. Destinado a pelar patatas, hortalizas, etc. Tiene unas dimensiones de entre 14 y 17 centímetros. Acanalador. Para estriar o acanalar frutas y hortalizas. Descorazonador de manzanas o piñas. De diseño distinto al anterior pero de función similar. Saca el corazón o centro a manzanas y piñas. Cucharillas vaciadoras. Destinadas a vaciar o formar pequeñas bolas de fruta y hortalizas. Escamador de pescado. Fabricado en acero inoxidable y usado para despojar de escamas a los pescados. Espalmadera. Se fabrica en acero inoxidable y es utilizada para espalmar carnes, alisar. Media luna. Se usa para filetear o cortar carnes y pescados. Santoku. Este es el cuchillo de los cocineros o chefs japoneses equivalente al cuchillo cebollero occidental. La forma de su hoja es muy característica ya que tiene una base plana, una punta redondeada y una longitud de entre 12 y 20 centímetros. Debido a su forma es un cuchillo muy versátil ya que se emplea para cortar, picar o rebanar tanto verduras como frutas, carnes o pescados. Pelador. Ahora ya terminamos la tabla y continuamos el contenido normal. Instrumento de acero inoxidable con mango para pelar patatas, hortalizas y frutas. Espátula de goma. Esta espátula se utiliza para recoger restos de alimentos de los recipientes. También se usa para alisar y mezclar algunos componentes. Generalmente la goma de esta espátula es de polisopreno y los mangos pueden ser de madera o de polietileno. Espátula de acero. Instrumento para alisar y voltear ciertos alimentos. Abrelatas. Hay muchos tipos de abrelatas. Eléctricos, de mesa de rueda, de pinzas, etc. Sin embargo el abrelatas manual es muy práctico. Se considera que cada cocinero debe disponer del suyo propio. Agujas de brindar. Utensilios con afilada punta y hoja más grandes que las agujas comunes se utilizan para coser y cerrar diferentes partes de un ave, con objeto de que mantengan la forma durante la cocción o de darles una forma atractiva. El hilo que se usa para brindar es el bramante. Sabías que brindar es atar o amarrar carnes o aves para que no se deformen durante la cocción. Mechadora. Aguja para mechar con tiras de tocino, jamón y otros géneros las piezas de carnes, aves, pescados o caza. Espalmadera. Herramienta aplastadora para adelgazar o aplanar una vianda mediante golpes suaves. Tijeras. Utilizadas en cocina para cortar al aire. Tienen hojas más gruesas y anchas que las tijeras comunes. Acanalador. Utensilio especialmente diseñado para lograr tiras finas o estrías de cáscaras de frutas, principalmente cítricos y legumbres carnosas como las zanahorias. Esto no lo habíamos visto ya. Sí. Algunas cosas las explican con más detalle. Son de acero inoxidable y mango de madera o polietileno. En el mercado existen acanaladores para diestros y zurdos. Espuela. Se utiliza para cortar pastas o sacar rizos de mantequilla. Cuando se trata de dar giros o formas se emplea la simple, o sea, de una sola cuchilla. En cambio, cuando es necesario cortar varias tiras de un mismo ancho se emplea la denominada múltiple. Este es un artilugio formado por varias cuchillas que están unidas por dos varillas de hierro o acero en forma de acordeón. Esto quiere decir que según se estire las cuchillas se separan por igual y viceversa. Por lo tanto, el ancho de los cortes es regulable. Corta huevos. Instrumento para hacer rodajas de los huevos duros. Sierra. Utilizada para cortar huevos gruesos y macizos. Tiene la hoja de acero y el mango de madera. Vaciador de manzanas. Instrumento para retirar el corazón de algunas frutas. Cucharillas vaciadoras o sacavocados. Cucharillas de distintos tamaños para obtener bolitas de hortalizas o frutas. Deshuesador de aceitunas. Instrumento para extraer con facilidad el hueso a las aceitunas. Consiste en una especie de tijera en cuyo filo inferior posee una base donde se coloca la aceituna en posición vertical. En la parte superior tiene una lámina tubular que, al cerrar la tijera, penetra en la aceituna desgarrándola en su centro y deshuesándola. Sirve solo para aceitunas de tamaño regular, pues no acepta aceitunas muy pequeñas o muy grandes. Sacar rizos o rizador de mantequilla. Es un utensilio utilizado para sacar rizos de mantequilla. La parte cortante es curvada. Otros materiales de cocina. Se denomina material neutro a las instalaciones mobiliarias que completan el montaje de una cocina. Mesa de trabajo, fregaderos, pilas, lavamanos, automáticos, estanterías, carros… La construcción de este material normalmente se realiza en acero inoxidable, aunque también se está empezando a utilizar una nueva generación de plásticos con estupendos resultados. Entre sus cualidades, el material neutro debe destacar por su resistencia al calor, por su defensa contra la humedad, por su indeformabilidad y por su facilidad de limpieza. Mencionaremos los más comunes en cocinas industriales y sus características más relevantes. Mesa de trabajo. Son necesarias en todas las zonas de trabajo, siendo las superficies de apoyo o lugares donde el cocinero efectúa sus preparativos. En su fabricación se estudian una serie de características, como material a utilizar más adecuado, amplitud, fortaleza, limpieza y conservación. Básicamente pueden ser centrales o murales, es decir, modelos estandarizados, aunque la gran mayoría son fabricadas a medida por encargo, construidas de acero inoxidable. En el mercado las encontramos de muchas formas. Las hay que incorporan a su estructura cajones, entrepaños, fregaderos, pilas, etc. Estanterías. Al igual que las mesas, existen multitud de modelos y medidas. Los estantes son regulables y según su utilidad, las baldas son lisas o ranuradas. Se construyen generalmente en acero inoxidable o plásticos especiales. Carros. Básicamente podemos diferenciar dos tipos. El usado para circular por la zona de cocina y abastecimiento, que será fuerte y robusto, construido en hierro galvanizado o plástico. Y otro de diseño más distinguido utilizado para circular por la zona de comedor o de clientes, que generalmente se construye en acero inoxidable o materiales acordes con su función. Armarios. Los armarios de cocina, murales o bajo mesa, están construidos generalmente de acero inoxidable, con baldas interiores y puertas, abatibles o de corredera. Tienen la función de guardar ciertos productos utilizados en cocinas, delicados o costosos, con diseño sencillo y fácil limpieza. Lavamanos automático. Este aparato se ha introducido en cocina por su obligatoriedad en cuanto a seguridad e higiene. Su mecanismo de funcionamiento debe estar accionado por palanca, pedal, célula fotoeléctrica, etc. De manera que las manos no intervengan en el proceso. El agua que expulsa será caliente.